Hola a todos, ¿cómo están? Soy Aiza González y los invito a que no se pierdan mi portada de enero con Mary Claire. Me encanta vivir en Los Ángeles porque el estilo de vida que tengo hoy por hoy es muy divertido. Creo que crecer en una ciudad como México. De hecho, lo que más me gusta hacer en el gimnasio, he aprendido que hacer cardio a lo loco no te sirve muy bien. Tienes que aprender a hacer muchas pesas, te hace quemar mucha grasa y al mismo tiempo estás tonificando y desarrollando músculo. Entonces no me encanta creo que el tiempo para decirlo, creo que extraño a mi familia, extraño muchísimo mi cultura, la comida, la calidez humana, la pachanga, la fiesta. Esto es lo más importante que me extraño. ¡Adiós!